¡Ay, la pulguita, la pulguita! ¡Déjalo ahí! ¡Ay, sí, mírenlo tan lindo! Niñas, ya empezó el nuevo año escolar. Espero y aspiro que saquen buenas notas. Y eso sí, nada de novio, ¿no? ¿Quién será hasta ahora? Buenas, a la orden. Buenas tardes, suegro. Lo que pasa es que vengo a pedirle la mano de su hija. ¿Cuál? ¿La grande o la pequeña? No, suegro. Yo no sabía que su hija tenía una mano más grande que la otra. Lo primero más de la operación. Espera aquí, más bien. No, pa' vos. Yo bien presumido saliendo de mis clases de inglés. Niño. 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 Excuse me. Niño, ¿será que me puede ayudar con esa dirección? I'm sorry. No español. ¿Es pinklis? Ok. I've been looking for this address for a while and Google Maps tells me that it should be around here, but it should be the next street, but I'm not sure. So if you could help me, because I haven't been able to find it and I'm in a rush and I'm trying to find this place. Supposedly it has good food, but I need to find out for myself. So, I don't know if you could help me with that. Yes. Wait, what? Yes? Yes, what? ¿Qué niña tan hermosa ven mis ojos? Uy, ojalá yo pudiera decir lo mismo. Claro que sí puedes, mi reina. Que yo sí puedo. ¿Y eso cómo? Pues fingiendo. Así como yo. Fulguita, suelta ese teléfono y me trae huevos y queso. Ay, bueno, mami. Fulguita, queso no. Ah, bueno, mami. Tú, mi mamá. ¿Y qué pasó con el queso? Mamá, pero si usted me dijo que queso no. ¿Pero qué era lo que había sonado? El queso no. Mamá, tengo mucha hambre. ¿Qué estás cocinando? Mi amor, estoy cocinando una sopita de verduras. Ay, mamá. Usted sabe que eso a mí no me gusta. Tranquilo, mi amor, que la que estoy cocinando soy yo. Ay, qué rico. Ay, mami. Usted sabe que la comida suya también es rica. ¡Mua! ¡Mua! Hacen!